¡Hey! 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 Y yo soy Vanessa, la chica de hoy Y esto es para todas las chicas que se quieren enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Mis papás me dicen que aún no me puedo enamorar Porque me pueden lastimar Porque el amor a veces nos lastima el corazón Y eso es difícil superar ¡Hey! 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 Estoy cumplida al estudiar Pues quisiera encontrar A un amor que me haga soñar Está llegando a esa edad Que dijeron mis papás Para poder conocer el amor Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Y a todas las chicas les digo Que no sean tontas Que no sean tontas El amor tendrá que llegar ¡Hey! 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 Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Mis papás me dicen que aún no me puedo enamorar Porque me pueden lastimar Porque el amor a veces nos lastima el corazón Y eso es difícil superar ¡Hey! 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 Se cumplirá el estudiar Pues quisiera encontrar A un amor en que me haga soñar Está llegando a esa edad Que dijeron mis papás Para poder conocer el amor Yo me quiero enamorar 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 Mis papás me dicen que aún no me puedo enamorar